Cielo por tu Cielo por tu luz Por esa caricia Yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que espero Lo encuentro en ti Siéntete segura Que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte Para me alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Mi cielo para poder vivir Música El cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Es a donde pierdo mi confusión Fíj, fíj, fíj Fíj, fíj En cuanto puede se me escapa Y de momento lo que ha sido Fue Fue En esta ausencia que respiro Hay algo más Y otras muchas por yo ¿Cómo aprender a estar perdido? ¿Cómo empezar a echar de menos Cuando estreno con el sol? Y si es mi suerte Que sea fuerte Que me queme Todo entero Y de una vez Y cuando quieras Te lo escribo Sin un descanso Mientras que hay una pared En pleno cielo Y por si acaso En el olvido Que me aguanto lo que muero Si puedo volverte a ver Por cuánto puede se me escapa El aire cuelga Y sus pies Y es Así de simple Así de grande Es algo que No consigo no querer Y no me cabe más paciencia Estoy cansado de morder El corazón No puedo más Si es el destino Que me rompa Estas alturas Que me falta Que me falta De una vez Y cuando quieras Te lo escribo Sin un descanso Mientras que hay una pared En pleno cielo En pleno cielo Y por si acaso En el olvido Que me aguanto lo que muero Si puedo volverte a ver En cada mirada Se me da Se me da Cada abra Sin un descanso Sin un descanso Mientras que hay una pared En pleno cielo En pleno cielo Y por si acaso En el olvido Que me aguanto lo que muero Si puedo volverte a ver 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé cómo describir Desde el vacío que hay en mí Una voz, inspiración Que me hace soñar Vuelvo a escuchar dentro de mí Ese deseo de sentir un amor Que le dé vida a mi palpitar Y sin palabras me calmas Me llevas ahí A descubrir todo lo vivo Dentro de mí Y en el silencio me amas Y puedo vivir De tus suspiros que besan mi ser Vuelvo a nacer Oigo en tu pecho mi canción Y entre tus brazos sé quién soy Soy tu amor Tu reflejo Tu pasión Y en esta paz de tu calor Vuelve a cantar mi corazón Tus besos tan dulces Me hacen llorar Y sin palabras me calmas Y sin palabras me calmas Me llevas ahí A descubrir A descubrir todo lo vivo Dentro de mí Y en el silencio me amas Y puedo vivir De tus suspiros que besan mi ser Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer ¡Suscríbete! 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 Si olvidaste mi cuerpo, sin querer evitarlo Yo no voy a juzgarlo, oh no, es algo muy tuyo amor Yo lo sé, cuando llega la hora de hacerte el amor No detengo otra huella en tu corazón Porque siento mi espacio intacto en tu respiración Porque logro tocar cada oscuro rincón Porque siento tu alma pedírmelo Porque sé que a pesar de lo que hagas amor Eres mía, mía, mía ¿Yo qué puedo decirte? 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 Me cuentes otra historia de amor Si lo sabíamos los dos No te dejes destruir El acuerdo fue guardar la razón Tienes que entenderlo Es mejor dejarlo así Tonto corazón No te dejes destruir No te empeñes en sufrir No te empeñes en sufrir No es un juego de ganar o perder No te empeñes en sufrir No te empeñes en sufrir No te empeñes en sufrir No, no, corazón No, no, corazón No, no, corazón Fue en la calle mientras tu vida pasaba Inmediatamente el aire me faltó Si es verdad que tengo yo un alma gemela Eres tú lo más cercano a ese rumor Porque puedo ver en tus ojos Que en mi pasado y en mi presente estás tú Fue en la calle mientras mi vida tiraba El destino entre los dos se atravesó Fue un instante mientras me recuperaban Que encontré valor y descubrí el amor Porque puedo ver en tus ojos Que en mi pasado y en mi presente estás tú Dame tu mano y acércate a mí No tengas miedo, es el momento Abre tus alas y volvemos Cruzando los mares Pintando las nubes y abriendo horizontes Haciendo los horizontes Pintando los horizontes Haciendo los horizontes Haciendo los horizontes Haciendo los horizontes Desde entonces me enriquecedores Y los días no han pasado entre nosotros Pues el tiempo ha sido aliado de los dos Y es que puedo ver en tus ojos Que en mi presente y mi futuro sigues tú Dame tu mano y acércate a mí No tengas miedo, es el momento Abre tus alas y volvemos Cruzando los mares Pintando las nubes y abriendo horizontes Haciendo los horizontes Haciendo los horizontes Uno con el son Un con el sol ¡Suscríbete! Todo estaba bien De pronto todo se complicó Y se me extravió la fe Me salía de esta situación Por más que intento siempre es no Cómo tomar una decisión Por dónde empiezo si acabó La contrariedad me hace dudar Si no habré perdido ya la mente Cuando ya no puedo más Lleve luz de repente Y regresa a la cama Es la vida que llega Y rescata mi alma otra vez El destino te pido A veces y ahora no Aquí vencido por el temor Sin fe, sin paz, sin dirección La oscuridad no me deja ver Estoy medio inconsciente y derrotado Cuando ya no aguanto más Lleve luz de repente Y regresa a la cama Es la vida que llega Y rescata mi alma Lleve luz de repente Y regresa a la cama Es la vida que llega Y rescata mi alma Y rescata mi alma Y regresa a la cama 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 Otra y otra vez Puedo ver en tus ojos Que en mi pasado y mi presente estás tú Fue en la calle mientras mi vida tiraba El destino entre los dos se atravesó Fue un instante mientras me recuperaban Que encontré valor y descubrí el amor Porque puedo ver en tus ojos Que en mi pasado y mi presente estás tú Dame tu mano y acércate a mí No tengas miedo, es el momento Abre tus alas y volvemos Cruzando los mares Pintando las nubes y abriendo horizontes Haciéndonos uno con el sol Cruzando los mares Pintando las nubes y abriendo horizontes Haciéndonos uno con el sol Fue tan solo ayer cuando te conocía Tu sonrisa desde entonces me enrealizó Y los días no han pasado entre nosotros Pues el tiempo ha sido aliado de los dos Y es que puedo ver en tus ojos Que en mi presente y abriendo horizontes Que en mi presente y mi futuro sigues tú Dime tu mano y acércate a mí No tengas miedo, es el momento Abre tus alas y volvemos Cruzando los mares Pintando las nubes y abriendo horizontes Haciéndonos uno con el sol Cruzando los mares Pintando las nubes y abriendo horizontes Haciéndonos uno con el sol Oh, 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 oh